Raúl Vázquez, subdirector de Desarrollo Urbano, declara que se revisaron las cédulas informativas y no existe ningún error, como se ha venido mencionando. Asimismo, aclara que la colocación de las mamparas no interviene en el tráfico peatonal. No, mira, esa colocación tal vez sigue en proceso. Estamos esperando que el contratista vuelva a traer otras cédulas. Las cédulas están imprimiendo por partes. Recordemos que es un proyecto de sector del Estado. La Secretaría de Turismo del Estado, la arquitecta Adriana Jasso, es la encargada del proyecto y ella se coordina con el municipio para la colocación. Ok, estas, les comento, ya anteriormente les había dicho, estas mamparas, tanto patrimoniales, donde viene toda la información de sitios de interés del municipio y las indicativas, es un proyecto que ya recibimos nosotros terminado. En un tiempo, cuando se empieza la primera colocación de estas mamparas, en la primera colocación se detecta un error, se puede decir un error de dedo en el nombre del cura Álvaro Ocio Campo, que lo ponen como Álvaro Ocio, o lógicamente es un error de autocorrector del programa. Entonces, derivado de esto, en esa misma mampara, que es la que está a un lado de la iglesia en la calle Querétaro, también hacían referencia a una imagen de la Virgen de Guadalupe, el retablo de madera, cuando debe haber sido al de la Virgen de los Dolores. Entonces, derivado de todo esto, se llega al acuerdo con la Secretaría de Turismo, con la arquitecta Adriana Jasso, de que se va a revisar nuevamente la información, para ver si hay algún otro error ortográfico o referenciado a foto. Y nosotros nos apoyamos del cronista de la ciudad, entonces al cronista vamos, le mandamos los textos, y él nos los regresa por correo electrónico con redacciones, con correcciones, perdón. Estas correcciones nosotros se las mandamos al gobierno del estado, y es la información que ahorita está poniendo. El subdirector de desarrollo comenta que estas cédulas no contienen información errónea, pues fue verificada. Por ahí decían que había información errónea, nosotros volvimos a revisar y no hay información errónea. Y lo que yo quise preguntarles a las personas, o a ustedes, como que llevan la nota, qué información errónea se ha detectado, porque esto ya volvimos a ver otra vez. Y lo que son datos duros, datos históricos, están bien. Donde hay cambios es en la redacción de la información del cronista, porque el cronista nos manda un documento a manera de título personal, donde en su parte final nos dice que la reproducción de esa información es propiedad de, en este caso, el cronista, pero no lo pone como el cronista, lo pone como César Aguayo. Entonces, cuando se manda al sector, sector yo no puedo poner esto porque al final trae derechos de propiedad. Bueno, así lo manifiesta él, que es de esa información que está mandando, es de él. Entonces, en cambio, en redacción es nada más, en redacción de texto, no en datos históricos. También no hay que perder de vista que la historia es relativa, no absoluta. Entonces, el criterio de un historiador al criterio de otro historiador o cronista es diferente a la interpretación. En este caso, este proyecto que les mencionamos de las mamparas está validado por el INAH, en cuestión de la colocación dentro de la zona de monómetros históricos. Está revisado y referenciado a fuentes bibliográficas por parte de Sectur. Entonces, sí nos gustaría saber en dónde detectan ustedes el error, porque se hace mucho hincapié que hay errores, pero no nos dicen dónde. Eso nos ayudaría mucho a nosotros en poder atacarlo y, en este caso, si hiciera un error, corregirlo. Sí, la colocación de desarrollo urbano va con el contratista y se les dice en dónde colocarla, que sea la mejor o la más óptima. Sobre la cédula, que se encuentra ubicada en la calle Puebla, sobre la acera a un costado de la iglesia de la tercera orden, comenta que no obstruye el paso peatonal. Esa mampara estaba predestinada a que quedara pegada o un poco separada en línea con el edificio, pero cuando llega la mampara nos damos cuenta que es de doble vista. Entonces, lo que se hace es que se pone perpendicular al edificio y se pone en una zona muerta, en una zona muerta de, en este caso, de la banqueta, porque está el frontón de lo que es la tercera orden y está una zona que prácticamente es una zona muerta. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Néstor Romero, informó Regina Luna.